En este vídeo veremos qué es una etiqueta HTML y veremos cómo utilizar estas etiquetas en algunos ejemplos. Recuerda que este vídeo forma parte de la serie donde aprendemos HTML desde cero, donde veremos todas y cada una de las etiquetas de este lenguaje. Este es un curso gratuito y agradecería que le dieras un like y te suscribas al canal para apoyarlo. Y ahora vamos con las etiquetas HTML. Las etiquetas son elementos fundamentales del marcado de hipertexto o HTML, que se utiliza para estructurar y dar formato a documentos web o a páginas web. Las etiquetas indican cómo se deben presentar o comportar los elementos de una página web, es decir, marcan dónde tiene que ir cada cosa. Algunas de las etiquetas más comunes, por ejemplo, en cuanto a la estructura HTML, son el header, el body o el footer. También tenemos etiquetas muy comunes como, por ejemplo, los párrafos, las imágenes, los enlaces o incluso los formularios. Entonces, una etiqueta HTML se compone normalmente de una apertura y de un cierre. Estas etiquetas normalmente van rodeadas de corchetes angulares. Por lo general, las etiquetas vienen en pares. Una etiqueta de apertura y una etiqueta de cierre. La etiqueta de apertura marca el inicio de un elemento, mientras que la etiqueta de cierre marca su final. La etiqueta de cierre es similar a la etiqueta de apertura, lo único que tiene una barra diagonal antes del nombre de la etiqueta. Bien, ahora vamos a ver algunos ejemplos de etiquetas para que veas cómo se construyen, cómo se hacen. Por ejemplo, si quisiéramos hacer un párrafo, tan solo deberíamos escribir la siguiente etiqueta. Abriríamos la apertura del párrafo y luego lo cerraríamos. Y en el medio pondríamos el contenido. Por ejemplo, esto es un párrafo en HTML. Si quisiéramos hacer un enlace, pues utilizaríamos la etiqueta A. La etiqueta A es la que se encarga de representar los enlaces y siempre tiene el atributo href que indica la ruta del enlace. Aquí podríamos poner, por ejemplo, la ruta de nuestra página web. En este caso será dropcoding.com. Aquí haciendo un poco de marca. Y aquí pondremos el texto ancla, es decir, el texto que se va a ver en el enlace. Podríamos poner mi página web. Y bueno, ya sabes qué es una etiqueta HTML. Recuerda que si tienes cualquier duda o cualquier sugerencia puedes dejármela en los comentarios y nos vemos en la próxima lección. Adiós.